Para ayer se anunciaban tormentas, el lunes se activaba el aviso amarillo por granizo, no llegó la piedra y apenas el agua, pero seguimos con buena reserva embalsada. Los embalses riojanos se han situado en el 94,2% de su capacidad en la última semana, según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Tiene el 100% el de Pajares, está al 88,1% el de Mansilla y pasando por el 95% el de Gonzal en la casa. José Calvo, responsable de Meteos Ojuela, buenas tardes. Buenas tardes Cecilia. Tenemos agua, bien, embalsada, pero las tormentas anunciadas por ejemplo ayer y el granizo del lunes, casi mejor, no llegamos a verlo. Pues de churro, porque yo estuve haciendo fotos de las nubosidades que se estuvo desarrollando sobre la capital, que se formaba por la orografía en la Sierra de Codés y en toda la zona de enfrente, en la río Jalavesa, precipitó y precipitó bien, incluso con granizo, hasta 22 litros de granizo se recogieron en Codés. Por la noche hubo alguna tormenta en la zona de Aro, donde llovió también, en las viniegras, tengo alguna referencia de que cayó algo de piedra, pero en la zona del valle, la verdad es que nos respetó, aunque el ambiente fue muy amenazador, pues afortunadamente, sobre todo porque las precipitaciones, muchas de ellas ya son en forma de granizo, pues no sucedieron, así que a esperar a la siguiente. La siguiente, prevista ya para esta semana también. Sí, sí, tenemos ya de cara al sábado. Generalmente estas tormentas se desarrollan por la presencia de aire frío en capas altas, lo cual, unido a la convención, a ese fenómeno que se produce como consecuencia del calentamiento diurno de la Tierra, se forman corrientes ascendentes, como hay humedad en el aire, cuando llegan estas corrientes ascendentes a capas más altas, donde hace frío, se condensan y se forman las nubes. Y en dependencia de la cantidad y cómo sea la temperatura, ese aire frío en capas altas se van a desarrollar más. El inedicio de la semana había aire frío no tan potente o tan frío, pero sí que de cara al sábado entra una vaguada de aire frío en capas altas que va a desarrollar otra vez tormentas y además también con descenso de temperaturas. Eso de cara al sábado. La semana la hemos empezado, bueno, después del domingo que ya aventurabas de sol y calor. Fue una jornada casi casi veraniega. Sí, sobre todo porque lo echábamos en falta. Yo creo que se alcanzaban las temperaturas más altas de todo el año, pero tampoco exageradas, porque sí que se superaron los 25 grados en zonas del valle de máxima, que para ya estar a mediados de mayo, pues qué menos podemos pedir, ¿no? Pero lo curioso de esta semana va a ser el vaivén de temperaturas, porque la empezábamos el lunes, fue casi una prolongación del domingo en cuanto a las temperaturas y ya estamos en descenso, que va a tener su máxima expresión el jueves. El jueves las temperaturas van a ser casi 10 grados más bajas que respecto al lunes en cuanto a las máximas. Pero es que el viernes vuelven a ascender. El viernes de nuevo viene el sol, buen tiempo, suben casi otros 10 grados para volver a descender el sábado por la entrada de esa vaguada de aire frío en capas altas, que va a tener repercusión sobre todo también en capas bajas con ese descenso de temperaturas. Así que desde luego el ambiente no puede ser más variable, más revuelto y más primaveral. Todavía no guardamos nada del armario, ¿no? Mantenemos algo de abrigo y también ropa casi casi de verano. Sí, sí, porque sobre todo ya te digo que el viernes va a hacer calor y el sábado y el domingo pues va a refrescar. Las máximas pues rondarán los 20 grados, hombre, no es frío de invierno, pero para tener un jersey a mano y sobre todo después si hay nubosidad y si hay precipitaciones como si están previstas para el sábado, pues yo creo que fresquito va a hacer y sobre todo las mañanas, las noches, hasta el viernes van a ser frescas también. Es lo que nos acompaña, ¿no? El sol, el calor, el fresco, algo de agua, pero también si miramos al cielo, un paisaje variable en cuanto a las nubes. Sí, sí, la verdad es que es curioso porque te hablaba antes de las que se formaban, esas nubes de desarrollo, esos cumulonimbos, esas coliflores que decimos, tan bonitas y tan fotogénicas y sin embargo ahora tenemos una nubosidad totalmente diferente, es una nubosidad de retención porque ahora la situación ha cambiado, el anticiclón de las Azores está retirado y favorece la entrada de estos vientos del noroeste que lo que hacen es acumular nubosidad de tipo bajo, sobre todo en el valle porque ahora en zonas de la Ibérica está totalmente despejado. Son estos estratocúmulos que parecen nubes muy amenazantes pero que no traen nada de precipitación. Sí, la verdad es que es curioso ver lo diferentes que pueden llegar a ser las nubes, incluso lo que nos pueden anunciar, porque también hace unos días aparecía al amanecer ese cielo empedrado, que al rato está mojado, como dice el refrán, y es muy diagnóstico en cuanto a los cambios que se esperaban. Y bueno, lo que nos espera es esa entrada de aire frío en capas altas el próximo sábado, el viernes algo de calor y bueno, pues ambiente primaveral como semana a semana nos relata aquí José Calvo. Vamos a ver lo que tenemos, ¿no? Hasta el próximo viernes. Eso es, eso es. El viernes calor, el sábado muy revuelto con tormentas fríos y el domingo tras el paso de la vaguada se quedará un ambiente fresco, de cierto, como el que podemos tener ahora, con nubosidad un poco de tipo bajo, pero estará agradable. Fresco pero agradable. Fresco pero agradable y la próxima semana seguimos mirando cómo viene el tiempo. José Calvo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.